El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en Zacatecas ha entregado cerca de 250 apoyos en proyectos productivos a personas con discapacidad, además de brindar atención a los más de 33 mil zacatecanos que forman parte de este sector de la población, así lo informó María de la Luz Rodarte, directora de la Dependencia. Sí, hablamos de que de esas 33 mil 500 personas, todas de alguna manera han recibido un servicio del Instituto, ya sea que hubiesen sido beneficiarios del programa de becas o beneficiarios de proyectos productivos, por ejemplo, en este año se entregaron aproximadamente 250 proyectos productivos, estamos ahorita en proceso de distribución de apoyos funcionales, en fin, son diversas las actividades, se donaron este año aproximadamente 700, 800 aparatos auditivos. Asimismo, destacó que aún existe mucho trabajo por hacer para lograr que las personas con discapacidad no sean excluidas de cualquier círculo social. Falta mucho por hacer, pero sí, cada vez tenemos más personas incorporadas al empleo, tanto del servicio público como en las empresas privadas, personas con discapacidad auditiva que se encuentran trabajando en empresas, personas ciegas también en espacios también de atención al público, en fin, que ustedes cada vez más se van a encontrar a personas con discapacidad que les atiendan en un mostrador o que les vayan a proporcionar algún servicio que soliciten. Con el presupuesto asignado en este año se apoyó a asociaciones civiles que atienden a personas con discapacidad, además de estar a la espera de un mejor presupuesto para el año entrante. Este año se asignó al instituto un presupuesto de 44 millones, de los cuales se distribuyeron algunas cantidades a organizaciones civiles que se dedican a proporcionar rehabilitación y educación para personas con discapacidad, así como para los propios programas del instituto. Y en este año pues estamos esperando justamente que se apruebe el presupuesto por la Cámara de Diputados. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20 TV Noticias, Alejandra Márquez.